¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en Mapachando, con la inestimable compañía de Laurel. ¡Hola! Él es el Fangor, el codueño del canal. Llevamos como mil años jugando al Pentiment y es la primera vez que me doy cuenta que en lo alto de la mesa hay un pájaro muerto. ¡Me cago en la...! ¡Puta de oros! Creía que era algún tipo de decoración de madera. Bueno, una decoración es. ¿Por qué hay un pájaro muerto? ¿Y qué más allá? ¿Plumas abajo? No hay nada más interesante. Solo eso. ¡Pentiment! ¡Pentiment! Vale, a ver, en el último capítulo nos pasó que dijimos, vamos a no seguir tanto el carril que nos marca el juego, vamos a hacer un poco ya nuestra vida, nuestras cosas. Y nos fuimos a hablar con la mujer de Martin y la mujer de Martin nos confirmó que Martin no era Martin. Entonces, espera, no corras, no corras. Aunque Martin sea el culpable no queremos acusar a Martin porque le joderíamos la vida a esta chica y le quitarían las tierras y sería toda una desgracia. Y porque no queremos que sea el culpable ahora mismo. Pero aunque fuera, nos da igual. Si yo creyera que fuera el culpable, igual si le acusaba. A lo que voy es a que no nos interesa buscar pruebas de que Martin sea el culpable. Eso no. Es decir, no nos interesa seguir esa vía de investigación. Por lo tanto, no nos interesa intentar averiguar si es el culpable porque si rascamos seguro que algo encontraremos. Nos interesa, no es Martin para nada. Con lo cual, dado que muy probablemente solo nos vaya a interesar acusar a la gente del monasterio, porque el abad y los otros monjes que están ahí pro abad son los únicos que nos caen mal. Bueno, y el molinero. Mi propuesta es... ¿Y si nos vamos al monasterio e intentamos rascar a ver si sacamos algo de alguien más? Y así no consumimos tiempo y quizá descubramos movidas que nos ayuden en la investigación, como hemos hecho ahora con lo de Martin. Mira, no, Martin. Hola, no, Martin. Muy fuerte. Hola, hasta luego. Aquí no. Vale, o sea, ir al... Intentar rascar investigación en la zona del monasterio sin que nos cueste tiempo. Sí. Es decir, sin que el niño avance en su parimiento. Yo también que tiene que ver Casper con nada. No, personas no. Porque en el monasterio no hay nada. O sea, ir allí nos da información, pero no va a hacer algo. Correcto. De ahí la propuesta. Porque si no, si nos vamos a cualquiera de las otras dos cosas... Es decir, yo tenía la... Y da igual también, en la posada de la mano dorada se podía hacer algo que consumía tiempo. Bueno, entonces no. Es que yo tenía la idea de que no íbamos a conseguir nada fuera de los eventos que consumen tiempo. Pero lo de Martin... Sí. Y eso nos abrió una... Vía de investigación posible que no queremos seguir. Pero nos la abrió. Sí. De hecho, la abrió, pero no tengo muy claro que nos... O sea, abrió eso, que es el recurso de Martin Bauer. Después me tengo el hombre que se ha hecho llamado... Un impostor llamado... Pero ahí termina la misión... Sí, o sea, eso es información que tenemos ahora y que muy probablemente al final del juego podamos decir... Tate que fue esta persona. Aunque no... Aunque no... Es una persona con nombre falso, por lo tanto hay que matarla. Sí. Muy bien. Una ardillita. Qué mona. Qué bien dibujada. ¿Dónde vamos? Vale, vamos a ir metódicamente habitación por habitación todas las habitaciones del monasterio. Otra vez. Todas. ¿Enfermería? Me he quitado la... En la enfermería no hay ni perri. Excelente. Siguiente habitación. No, claro, si están todos encerrados en la biblioteca. Poco a poco. Pasar a capitular. Mira, limpiaron en la sangre y todo. ¿Limpiaron en la sangre? ¿Solo han pasado, qué, siete años? Yo creo que les ha dado tiempo. Vamos a la casa de la... Sí, a la casa de la... Ah. Bueno, alguien ha pasado por aquí. Nice. Pero ¿por qué han derrachado? Derrachado este vino. Seguro que era bueno. Pues sí. Pues sí. Eso es no saber ahorrar. Este era... Ay, macarrones. Macarrones. Qué bonito eres, macarrones. Oye, es muy bonito. Y que el juego se moleste en hacer zumo, como le rascas la cabecita a macarrones. Sí, que cada uno tenga una animación más o menos propia. La calidad de la película, de verdad, ¿eh? Estos pepinos están creciendo rápido. Seguro que harán encurtidos con los que sobren. ¿Andrea siempre on point el que me da la investigación? Esa no los términos adecuados. ¿Dónde estamos? En la sala de desayunas y de comer y de todo el resto. La cocina, nos hemos saltado ahí. Sí, a ver. Jardín. No creo que haya nadie. Están todos escondidos. Pero bueno, hemos visto la caja. Probablemente nos rascaremos algo cuando lleguemos a la parte de la iglesia y de la biblioteca y su madre. Pero por si acaso. ¿Dónde estaba la cocina? Te la has saltado. Estaba en... ¿En el comedor? Sí, en el sitio del que venías. Ah, pues aquí. ¿Y el sótano? Sótano y... Y en el sótano en su momento le dimos salchicha a un gato y no sé para qué sirvió eso. Para darle salchicha a un gato ahí es, pero... El gato está contento con la situación y el gato otra vez. ¿Y la salchicha que le hemos dado? ¿Vamos a viajar en el tiempo? ¿Son las escaleras del tiempo? Igual. ¿Hemos encontrado el monasterio del tiempo? El monasterio del tiempo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Tengo opiniones sobre esa serie. Pero no las vamos a comentar aquí. No, 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 no. Que el señor que hizo la serie se busca en Twitter. Es verdad. Uy, matadero, ¿estos nuevos? ¿O no? Nosotros no hemos entrado nunca aquí. No. ¿Un libro? ¿Por qué lo habrán dejado aquí? ¡Tate! ¡Tate, Macarena! ¡Tate! ¡Venga! Está abierto. Me pregunto quién lo estaría leyendo. Me pregunto qué obra es. ¡Coge el puto libro! ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Oh, Dios! Parece un libro sobre exorcismo y ocultismo. ¡Tate! Vamos a ser el azote del ocultismo en Tassin, macho. Ese es ocultista que aparece, ocultista al que pillamos. ¡Extremebundo! ¡Dale! Como si fuera un protagonista de un RPG, ¿no? Sea cual fuera el propósito de este texto, no tiene cabida en el monasterio. Así me lo llevo. ¿Tiene unas cosas? Ah, no entiendo. Aquí hay una página suelta. Y de un libro distinto, por el color. Mira el Otto. Le han puesto una maldición. Le han hecho un mal de ojo. Pues un poco. Le han hecho un mal de ojo a Otto. ¡Qué fuerte! Un mal de Otto. Un mal de Otto. ¡Un mal de Otto! Ahí está Astaroth. Y Camol. Mira él era el apellido de Otto. No, creo que no. Mira él era otra cosa. De hecho, suena nombre de ángel. Los ángeles acaban todos en él. Miguel. El arcángel Miguel. Sí. Y el arcángel Rafael. Sí, sí, sí. Pero que también hay gente que se llama así. Pero se llama así por los ángeles. Bueno, que sigue. Y eso lo he preguntado. Igual hay un miral en el pueblo. Y también le van a matar. ¿Qué es esto? Shogod. Oreoz, Pinen, Ocel, Triboi, Norjoz, Belferid, Camoy, Astaroth, Tulu, Sobronoi, Shogod, Sismael. Triboi, Fatboi. Sismael es otro... Sí, Fatboi. Ah, bien. Esa es tu opinión. Date. ¡Ah! Mira él, Otto. ¿Oto? ¿Eh? El Otto está señalado al Mirael, ¿no? Y una monja escribiendo, agarrando el boli como si fuera a apuñalar. ¿Por qué está el nombre de Otto escrito en el medio de un círculo de invocación? Le bosbon de son juiz, l'in... Seir pour bougie. ¿Eh? Algo del borbon y de Luis. Yo, honestamente, no te puedo ayudar porque ya no entiendo el francés. Hubo una época de mi vida que sí, pero ya no. Bueno, no se lo dicen todos. Le boson de son juiz, l'incer pour bougie. ¿Bosón o rapé o algo así? No, es el bosón de Higgs. Ah. Pues ya está. Claro, no sabemos francés. Sabemos español, pero no francés. Entonces leemos eso. Espera, el personaje y nosotros. No, no. El personaje y nosotros. No sabemos francés. Doble contabilidad. Encontré un libro en el matadero que desentonaba bastantes. Un manual sobre la realización de rotales de un libro de romancia. También había ojos de paul sueltas con notas escritas a mano escondidas entre las páginas. Bueno. Tun, tun, tun. Tururún. Tururún. Vale. Igual tenemos que revisar nuestras opiniones sobre la investigación en este juego. Al menos ligeramente. Parece que ir a sitios que no nos indica también nos puede dar cosas. Es que yo, al principio del juego parecía que cuanto más exploráramos mejor. Luego dio la sensación como que daba igual cuanto exploraras, que lo tenías que acercar a los eventos según pasaban y tal. Y no, parece que... Sí, igual lo entendimos un poco más. Esto es solo mirar, no es interactuar. Pero, pero, bueno. ¿Qué pasa? Dale esa tumba por si acaso. O sea, que hayan enterrado dentro alguna movida rata. La madre Cecilia. La rápida está bien hecha. Su familia debe de haberla encargado. Pobre madre Cecilia. ¡Oh, el baile! Pues, pues, sí. Ahí en la casa del prior fue donde pillamos a nuestro primer ocultista. ¿Qué tiempos aquellos? Hace siete años. Éramos jóvenes. No teníamos todo el trauma y la depresión que tenemos ahora. Y el personaje tampoco. Y eso, no lo miras, ¿es eso? Esto no lo miras. El escritorio se deterioró después de que el padre de la nazca asurase la biblioteca. Vale, también está muy bien. El viejo escritorio del hermano Guy. ¿Por qué tendrá un enseres? Hay otras series de escritura y pergamino, pero... Guy escribe y el nombre estaba escrito. ¿Esto en ciertas series españolas sería prueba suficiente para mandar a cinco coches patrulla por él? De hecho, ya los han mandado. Ya los han mandado. También ten los opiniones sobre otras cosas. Está bien, está bien. No pasa nada. Las opiniones nos fluyen, ¿sabes? Tenemos que quizá un exceso de opiniones. ¿Qué es esto? A ver. ¡Limales! ¡Una cochilla! ¡Tinta invisible! ¡Oh! ¡Qué fuerte! ¿Hemos visto tinta invisible en algún momento? No, porque de invisible. No pasa nada. Acepto mi error. No pasa nada. O sea, eres muy simpático. O sea, no pasa nada. Qué raro. ¿Para qué querrá tener limones en su lugar de trabajo? Pero igual le gusta un poco de acidez. Un poco de acidez. Limones. Doble contabilidad. O sea, tenemos que ir y mirar el libro otra vez a ver si tiene tinta invisible. Porque había un cachito que faltaba. Corre, corre. Sí, había un cachito que faltaba. Había un cachito que faltaba. Abandona todo esto. Vámonos. He encontrado limones frescos escondidos dentro del... ¿Cómo escondidos? ¡Creía que estaba encima! Corre, corre, vámonos. No hablo con esta gente. No, no hables con nadie. Vámonos. Por si me matan. Corriendo. Al matadero. Al matadero. Y en el matadero vamos a entrar y vamos a mirar a ver si huele a limón. A ver, si esto fuera una partida y yo te haría tirar percepción, veremos qué nos hace hacer el juego. Juego que por primera vez en 10 capítulos estoy sintiendo que sirvo para algo. Nada. A ver, me encanta porque nos lo ha relacionado el juego. O sea, nos lo hemos relacionado nosotros, pero el juego ha relacionado que estaban en la misma misión. Por si acaso somos tontos y no se nos ocurre. Ha sido bonito mientras ha durado. Sí. Espera, vale. Alguien nos tiene que decir que con los limones se puede hacer tinta invisible. Y una vez alguien nos diga eso se puede, podremos relacionar las dos cosas. Hay que venir aquí con pensamiento Phoenix Wright. También te digo que igual lo que pasa es que tendríamos que haberle cogido a Andrea algún otro tipo de habilidad que no tiene. Y con esa otra habilidad hubiera relacionado la de la tinta invisible. Igual espionaje era una opción. Sí, pero si hubiéramos cogido esa no habríamos cogido otra. Bueno, entonces el de Ampestad habría sido inteligencia, amores de wisdom y entonces en otra situación no habría funcionado. Bueno, habla a ver. Puedes ir a donde quieras, Andrea, pero aléjate a la biblioteca. Órdenes de Peter, que ahora es el líder de la... Pero que estamos investigando un asesinato. Oye, no hay alcalde en este pueblo, ¿verdad? Porque está el monasterio y mandan ellos, ¿no? El prior, sí. El prior no, el abad. Haz lo que quieras, Andrea. Pero aléjate a la biblioteca. Órdenes de Peter. ¿Sois la misma persona? Soy la misma persona, sí, sí. Son suerte. Ah, bueno. Solo vigilo que esos monjes no intenten escabullirse. No sé si hubiera un pasillo secreto en algún sitio. ¿Entra por ahí, sí? Pues al escriptorio no. A la iglesia. Iglesia o también. Lo meteremos esto. Uh, la sacristía. ¿Aquí es donde está el dinero? Bueno, pues... Bueno, estaba el dinero, claro. ¡Oh, no! ¡Los campesinos también han saquedado todo esto! Bueno, han recuperado su dinero. Bueno, a ver. Ciborio. Copa u otro recipiente. Para colocar la hostia consagrada antes y después de la Eucaristía. Suele fabricarse con metales preciosos. Tabernáculo. Guarda la hostia consagrada en una caja cerrada y protegida entre los servicios de la Eucaristía. Lugar sagrado de Dios. Tabernáculo. Estaba pensando en si lo del lugar sagrado de Dios puede significar muchas cosas. Esto va a ser más difícil de lo que pensaba. Deberíamos revisar los alrededores y ver si queda algo. ¡Para ver! ¡Yoying! No veo nada, maestro. Vale. ¡Mire! ¡Un diario! ¡Un diario! Tal vez sea el libro mayor de Guy. Echamos un vistazo. ¿De Grey Poo? ¿Qué libro mayor? ¿Meme? Es un concepto de no... ¡No entiendo nada! Deja que eche un vistazo a estas entradas. Pues... Los ingresos del monasterio. La mayor parte proviene de donativos de los peregrinos. No es mucho. Ajá. Son los gastos del monasterio. Algunos de los números son terriblemente altos. Ajá. Y la hojita suelta. Claro. Nunca veo... Igual es pronto para eso. Un momento, creo que lo veo. ¿Qué ves? Guy hace doble teneduría de libros. Es un tipo de contabilidad difícil de comprender. Ajá. O sea, la caja B de toda la vida. Esto en España no te preocupes que lo entendemos. Sí, claro. De unos años para acá, toda España entiende perfectamente lo que es una caja B. Teneduría es una palabra que no... O sea, por contexto entiendo que se refiere. Creo que está mal traducido. Ah. ¿Grabble take? ¿O algo por el estilo? Supongo. El monasterio apenas llega a fin de mes, pero las cuentas parecen equilibradas. Yo me imagino que se hace el revés, eh, Andrea. Sí, ¿no? O sea, si... Bueno... Si nos han estado diciendo todo el rato que todo va mal, ahora sí. ¿Eh? Esta página no forma parte del libro mayor. Qué adecuado que siempre dejen la esquinita saliendo, eh. A familia Meltzer. Solo es un trozo de pergamino con unas cuantas notas. ¿Por qué está escondido en el libro de contabilidad? ¡Es un misterio! ¿Pero qué pone? Espera, los limones del escritorio. Ojo, 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 ojo. Me pregunto si ahora usa el zumo para escribir un mensaje invisible. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡No ha sacado ella sola! Creo que el pergamino huele a limón. ¡No ha sacado ella sola! ¡No ha sacado ella sola, no puedo! Y Gasper. ¿Por qué está abriendo el papel? Gasper, tráeme la vela. Es un fetiche. Tal vez hallemos algo si sostenemos la página sobre la llama. Te cuidado, no la quemes. Sí, también hemos visto esa peli y también tenemos opiniones. ¿Amplía? ¡Ay, ay, ay, ay! No, no, muévela un poco. Ahí. Ahí. Ah, ahí está. Es que me da miedo que se lo acerco mucho y me diga... ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Dale, dale, sigue, sigue. Si no, quiero pegarle el fuego. Muy bien, muy bien, muy bien. No me ciego de este juego. Con tinta invisible, qué discreto hay. Me cago no... Es que me lo veía venir. No te puedes fiar. Juego, ¿podemos aceptar que lo hemos conseguido? Por favor... O sea... No sé qué... Pero es que esto es muy así, juego. Yo entiendo que sí, pero quizá no. Bueno, vuestro día, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Bien? ¿Bien nuestro día? Pues aquí en... ¿Qué llevamos? Seis minutos de capítulo. Bueno, hemos sacado, además, mejor culpable o mejor actividad sospechosa que los últimos no sé cuántos. Es que desde que empezamos la segunda parte del juego, yo he estado en... Como dicen los guiris, going through the motions, ¿sabes? En plan de... Que sí, hombre, que sí. El juego va haciendo cosas y yo en plan de... Pero no entiendo nada. No sé qué está pasando. Vale. Pero nos ha comido... ¡Ay, madre! Guy estaba robando del monasterio. Estaba en pasado. Solo en marzo robó fondos por valor de casi siete florines. Asumo que sea mucho. Muchísimo, es una barbaridad. ¡Eso es lo que gana mi padre en meses! Tremendo pobre es tu padre. Lo envía a la cuenta de un hombre de Augsburgo que lo ha depositado a los fúcares. Madre mía, ¿depositarlo a los fúcares? Importante familia de banqueros. ¡Hijos de puta! Extremadamente rica de Augsburgo. Tenían intereses comerciales en todas las ciudades imperiales libres y un monopolio en el mercado europeo del cobre. ¡Uh, el cobre! ¡El cobre se paga bien! Si Otto estaba al tanto, Guy tenía motivos más que suficientes para callarle. Igual es... Vale. O sea, es verdad que Otto tenía un secreto que quería decir al día siguiente. Como mínimo es la prueba que Guy estaba enviando dinero robado a una cuenta en Augsburgo. Vale. Me creo que sea una prueba. ¡Guárdatelo! Guárdatelo. Libro de contabilidad de monasterio. No ha dicho nada del otro libro. ¿Cómo giro...? No. Quiero girar la... Ah, con... No, esto es pestaña. ¿Cómo coño giro la página? Ah, aquí. Con el otro botón. ¿Doble contabilidad? Aquí, hombre. Encontré el libro de contabilidad del monasterio en la sacristía. El hermano Guy estaba haciendo cuentas usando un método de contabilidad doble. Mantiene registrosmente los golosos, tal vez demasiado. Había un trozo de pergamino blanco entre las páginas. Su propósito no está claro. No estaba en blanco el pergamino, pero bueno. Y porque lo que haces te va descubriendo... Sí, sí, pero que había un trozo arriba que estaba negro desde el principio. La verdad. El hermano Guy usó zumo de limón para escribir un mensaje invisible en el pergamino del libro de contabilidad del monasterio. Al sostener el pergamino sobre una llama, hice aparecer el mensaje oculto. Era un segundo y breve libro de depósitos que el hermano Guy estaba haciendo en una cuenta bancaria de los Fucars a través de un contacto en Osburg. Es una prueba esclareceroda de que le estás robando al monasterio. Una pregunta. ¿Esto por qué lo acabas de hacer? No lo sé. Vale. Es que ha quedado un poco como cuando en las series dicen ¿Recuerdas cuando hace cinco minutos? Y te clavan otra vez la escena que acabas de ver hace cinco minutos. Sí. Vale, primero la torre. No hay nada en la torre y yo no habiendo nada todo este rato. Para abajo. Las campanas son bonitas. Sí, son. Así olvido cómo se usan las escaleras. Bien. ¿Y ese Carl? ¿Qué es ese? Carl es un señor. ¿Pero echa para atrás? ¿Hay algo en el suelo que pone Carl? Ah, es ese señor. Pensaba que era el cubo. Yo, Carl, ¿es un señor? Sí, por eso digo, no entiendo. Es un cubo, claramente. El señor está ahí. Ni siquiera la cripta se salvó del saqueo. De hecho, hace un rato había gente medio inconsciente aquí. Ala, para ahí, para adentro. ¿Vamos a la biblioteca? Sí. ¿Nos consume tiempo? No, pues venga. Todo lo que sea gratis. Hola. Ay, el pobre hermano Edo que le va a dar un pampurrio. Esperadme, eres tú, señor. Señor, has venido por mi alma. Soy Andrea, hermano Edo. Edo, la muerte. Hijo mío. Esa palidez cenicienta, esa falta de aliento, esos dos hinchados, esos sudores. Usted no está bien, hermano Edo. Y parece grave. Está bien necesitar estudios para eso. No hay nada. Es que la huida ha sido un poco. Ya no estoy para estos trotes. Pero al menos siéntate o túmbate. No estés ahí de pie, medio apañado. Sí, no, porque está... Creía que estaba sentado, pero no, está apoyado en la estantería. Sí. Desde hace tres días. Me duele en cuerpo y alma, pero se me pasará, si Dios lo quiere. Se va a morir. ¿Podría ayudarle a alguien? Florian o alguien. Espero que no muera aquí, Edo. No es la muerte que le habría deseado, pero Pau. No te preocupes por mí, Andrea. Los demás. Asegúrate de que los demás están bien. Uy, esa letra pequeña. Ellos están bien. Es usted el que tiene un pie en la tumba. Yep. Si ha llegado la hora, Andrea. Ha llegado. Está en manos del Señor. O de sentarse y relajarse un poco. O de sentarse. Tranquilizar su corazón. ¡Ah! Tengo que descansar. Eso le estamos diciendo, sí. Aguante, hermano Edo. El cambio de escena negro y dicho, coño, aparece en el suelo. Pampurrio, pampurrio. Here comes de pampurrio. Usted es el tranquilo. Pero que hay un taburete aquí, señora Edo. Usted es relajado. No es como si se le estuviera muriendo a un señor. Usted es tranquilo. Una aguaca menos que alimentar. ¿Qué idea le vendía, Andrea? ¿Ha habido algún avance en la investigación de la muerte de Otto? Sí, fue usted. Ahora es como va bajando el tono de las letras. ¿Le hablamos del hermano Guy? Sí, pero sí. Venga. No, la vamos de inmediatamente sobre el hermano Guy. Ahora no es el momento de discutir la enemistad entre ustedes, Andrea. Sé que no se llevan bien, pero no es apropiado. Claro, porque es el momento... En fin. Guy ha estado robando del monasterio. Disculpe. Creo que no lo he escuchado bien. Sí, mire. Guy ha estado robando del monasterio. Dale. Solo en marzo robó fondos por valor de casi siete florines y se los envió a los Fucar. ¿Sabe usted? A los Fucar. A los fuckers. ¡Dios santo! Sí, bendito. Eso no puede. Sí, puede. ¿Cómo ha sabido esto? Si encima todavía... Encontré un recibo en la parte posterior del libro de contabilidad del monasterio, escrito con zumo de limón. Si Otto hubiera sabido de esto... No creerá que el hermano Guy la matara. No lo creo, lo sé. Sí que lo haría. No puedo creer tal cosa. No del hermano Guy. Él no tiene tales tendencias ni robar tampoco. Tampoco tenía tendencias de robar. A veces es muy sarcástico, pero es verdad ser sarcástico si el asesino es un... Lo que me está jodiendo esto es que está dejando alabar salirse de rositas. Es como... ¡Pero matar a un hombre! ¡Andrea, no! Sí. Solo robar al monasterio y permitirme a mí robar a todos los campesinos y que se mueran de hambre. ¡Pero matar a alguien! ¡Andrea, sí! No creo que pudiera llegar a tal violencia. Lo conozco. A ver si este hombre sabía que estaba robando y le daba igual. Bueno, yo es lo primero que he pensado. Cuando he dicho, ¿cómo sabes eso? Es como... No habrá cometido un error. ¿Estás seguro? Completamente padre. Completamente padre. Sí, esa segunda es, de nuevo, la opinión que tenemos de ciertas pelis. Para que lo que... No. Son tiempos oscuros, Andrea. Incluso aunque el señor nos guíe con su luz, no sé cómo podremos salir adelante cuando todo este termine. Pero usted ya en este pueblo no puede salir adelante. Pero usted se tiene que pirar. ¡Aaah! ¡Suspira! Ahora hay poco que puedo hacer al respecto, pero si conseguimos sobrevivir a los próximos días, las consecuencias para el homologo serán terribles. Claro, claro. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Crees que ha hecho esto o no crees que...? Bueno, vale. No crees en un asesinato, pero sin robar. Es buena persona. Gracias por escucharme. A pesar de lo que piense de mí y mis intenciones, me preocupo por Kershaw. No siempre hemos acercado posturas, pero nunca ha dudado de lo que le importa a este lugar. Por eso te he echado, te he ninguneado, te he maltratado, te he tirado a las perros. O sea, porque sé que en el fondo quieres este sitio. Por eso, patada en el culo. En eso al menos me voy a callar. Sí, hombre. No estamos de acuerdo en nada tú y yo. Última cosa. ¿Ha hablado con él sobre esto? ¿Cuánta más gente sabe esto? Hay más testigos a los que tengo que eliminar. Y al niño también quiere matar. No, todavía no nos da la opción de mentir. Así que no sabe que lo han descubierto. Muy bien. A que se cargan también a... O al primer... O que sea este tío. Vaya con Dios. Ahora más que nunca. Venga, Macarena. Hasta luego. Hasta luego. Arriba. ¿Te has oído algo? No. Está todavía este hombre muriendo. Lentamente. Ignórale, ignórale. Haz como que no le ves y habla con los otros. No con ese. ¿Puedes río? Vale, tengo. Macarena. Florian, ¿quieres...? Hay un señor abajo muriéndose. ¡Andrea Smaller! Como siempre, me alegro de verte. Pero colarte aquí debe haber sido muy arriesgado. Muy dramático, sí. Hemos dejado la puerta abierta. No puedes evitar meterte en problemas, ¿verdad? ¡Que me han metido ellos! Sí, no recuerdo ninguna voz. ¡Yo estaba durmiendo! Son los problemas los que me encuentran a mí, no al revés. ¡Yo estaba durmiendo! Eso podría parecer, pero debes confiar en la providencia. ¿En la providencia? Me lía más que Gandalf la providencia. Una vez más, necesitamos tu ingenio. Así que Dios te ha traído aquí. A ver si necesitáis el ingenio de Andrea. Ahora sí, tengo que preguntártelo. ¿Por qué has venido a la biblioteca? Pues para ver si alguno de vosotros sois culpados. Quería ver cómo estaban todos. Gai nos está mirando muy intensamente. No estamos libres de peligro. Si eso es lo que tienes en mente. El niño ese está siendo el niño más lento de parir de la historia. Los campesinos están agitados. Y nosotros, atrapados. ¿El niño también? Sin haberlo deseado, hecho un pareado. Le da miedo que en realidad quieran más violencia, porque las otras dos me parecen terribles. Así es la brutal naturaleza de los rústicos. Quita, 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 quita. Se empieza llamando a la gente rústica y se acaba midiéndoles el cráneo. No. Puede que no tengan adiestramiento formal, pero no hacen falta muchas nociones de estrategia militar para quemar un edificio leno de libros. Se hacen daño a la barra, todo el monasterio. El ejército del duque no mostrará ninguna compasión. Y si no, no hacen tampoco. Créame. Un enfrentamiento directo con soldados de verdad acabará en una masacre. Masacre. Y me ha hablado mucho de los campesinos, pero ¿qué pasa con usted y sus hermanos? Ah, yo estoy bien, Andrea. Me he visto en peores situaciones. La batalla del bosque de Cosmin. El sitio del castillo de Ornek. Muerte y sufrimiento. Y destrucción. El mundo puede ser una... Demasiado quizá para una mente joven. Ah, pero he pasado bastante tiempo. Y aquí hay otras cuestiones que requieren mi atención. Como el padre de Doc que se está muriendo literal en el piso de abajo. Este taburete no se va a pulir solo. Me preocupan Bunker y Rudolf. Son armas cándidas y no pueden soportar el horrear y la violencia hasta estos niveles. Y el señor anciano es hasta muerto. Pero, pero... Pero me preocupa en especial el cadáver. Pero vaya usted a verle. He intentado hablar con él, no tenía buen aspecto. Es viejo. Está débil. Su salud no ha hecho más que empeorar desde que huimos aquí. Se queja de dolores en el pecho. Así que le he dejado abajo porque si se muere no hay que bajar las escaleras. Pero es que, ¿cómo? Pero señor. No tengo aquí mi instrumental. Y aunque lo tuviera no estoy muy seguro de poder ayudarle. ¿Tumbarle al menos? Bueno, el suelo está lleno de polvo. No sé yo si ayudaría. Quizá dejarle en la mesa. Pero está sentado a lavar. Ya que darle prioridad a ese desgraciado. ¡Puede! Que salve a salvatrix o papaver somniferum. ¿Vamos a ir a por plantas? ¿Podemos ir a por plantas? No conozco a las opciones. Una sangría. Espera. La primera, la primera. No, ya, ya. Pero me está flipando que la segunda sea, como tengo conocimientos, desangrarle es la mejor opción. Medicina medieval. La gención amarilla, la gitanera, la aguja de pastor, incluso la hierba mora. ¡Ay, la hierba mora! ¡Excelente, Andrea! Las manager truth puede llevarte con eso. Ella es la que mejor conoce las plantas. ¿Cuál era esa? La señora redonda. Si encuentras alguna de esas, habla con ella. Puede preparar lo que haga falta. ¡Uy, mira, le vamos a salvar la vida a Edok y todo! ¡Cuidate, Andrea! ¡O lo vamos a intentar! Usted también, hermano Florian. Vámonos, 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 vámonos. ¿Quieres hablar con esta gente? Sí. Te digo para no hablar con Guy. Ah, vale. No, 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 no. Volves, todo saldrá bien. ¿Cómo lo sabes, Lucas? ¿Qué, Walker? Confía en la propiedad de ti, hermano. El señor nos guía a través de... Getsemani. Getsemani. Eso. Este señor, ¿qué porro se ha fumado y por qué no lo pasa? Está, mírale, está atrapado en una biblioteca. Habrá un montón de gente que ha dicho que le va a matar. Y está más chill de lo que he visto en mi puta vida. Que lo pase, que lo rule, que lo comparta con sus compañeros. ¡No van a hacer daño! Yo aquí intentando hacer un chiste y estoy... Te voy a dar cero cancha. Cero unidades de 0.000, nada de cancha te voy a dar. Quería doblar a este como si estuviera fumado. Era la continuación del chiste. No lo harán. Mira, Andrea está aquí. Él ayudará, bro. Te ha quedado razonablemente bien. Sí, ayudaré en lo que pueda. Ya tiene mejor pinta, Volver. Dios nos ha enviado un... Mediador. No quiero morir. No lo harás. Bueno, algún día, ¿no? Pero todos lo haremos. No, 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 por favor. Volver, paz y calma, tío. Piensa en los reinos celestiales sobre nosotros. Donde los ángeles cantan alabanzas a nuestro señor. Todos los días. Se te da incluso un poco demasiado bien. Voy a señalar. ¡Me uniré a ellos y muero! ¿No es eso lo que crees de base? ¿Por qué no estás dudando? El chico no tiene muchas luces. Todos nos uniremos al coro. De hecho, esto podría ser tanto un fumado como un señor realmente hablando de esto. Algún día... Pero no vas a morir, Volver. Escucha, Andrea. Él nos ayudará, bro. Ella nos ayudará, bro. Cuidaos, hermano. Voy a tratar de resolver este lío antes de que alguien más salga herido. Que Dios te bendiga, bro. Que Dios nos ayude. Hay una diferencia en las dos despedidas. Un poquico, ah, eh, está. A ver. ¡Uy! ¡Uy! ¡La parejita! La parejita. Ah, mira. ¡Uy! Hola, hermano Voxlav. Tiene un momentito. Por supuesto, Andrea. ¿Qué necesitas? Se te va con mucha calma a verte por aquí. Esperaba que me diera su opinión sobre quién puede haber matado a Otto. Y por qué a este le pregunta y al resto no. Pues así. No sé cómo puedo ayudarte, Andrea. Me temo que no me preocupe demasiado por los problemas de Tassin. No es como si viviera aquí. Seguro que recuerda algo que hizo Otto para enfadar a alguien. Bueno, a ver. A ver, cosas. Otto no siempre fue un hombre fácil de llevar. A lo largo de los años se enfrentó a varios hermanos. ¿Algo reciente? Pero si fue él el que vino y nos dijo que Otto estaba poniéndose en peligro por todo el tema de los papeles. Está jugando a despistar. ¿Algo reciente o no algo reciente? A ver. Varios de los hermanos se molestaron cuando exigió al padre Gernot revelar los registros financieros del ministerio. Empezó el padre Gernot. Y Gai. Un movimiento audaz por su parte. ¿El de quién? El de Otto. Cierto. Causó un gran revuelo durante unos días. ¿Quién se disgustó más? Uy. Gernot. ¿André? Lo debería sacar a reducir las preocupaciones del monasterio a personas ajenas a él. Literal que estoy investigando esto. No tenemos ninguna... Claro, pues no hemos hablado con él. No hemos hablado con él en absoluto. Ay. Tarde hemos descubierto que teníamos que investigar entre investigaciones. Que teníamos que coger una investigación y otra investigación como si fuera pan y pan y poner otra investigación encima. Ay, tarde. Para poder implicar a uno de los hermanos en la muerte de Otto. No, Andrea. Qué conveniente para ti. Esto ha ocurrido en el pasado. Suficiente. ¿Qué dios te vendría, Andrea? Me he cabreado. Me he cacho. Me ha sacado un uno en persuasión, eh. Pero un uno, un cero. Menos tres. No nos ha dejado tirar el máster. No nos ha dejado tirar el máster. Un sartrofín jarfast al sanet peter guinat. Dale, ya está esto. Dale más guineña a mi odin tengeman. La tuvar a Danito. Clíbet de sonquiler y su... Ahí pone Tulu, yo lo he visto. Seguir escuchando. Creo que estamos repitiendo. Rutherger, ¿qué era esa canción? Creo que es una canción antigua de Pat Zososandra. Como ese diokie no lo conozco. No. Qué bonito. Es una canción para los momentos de necesidad. Creo que ahora mismo estamos pasando por uno de ellos. Estoy preocupado por el hermano Rutherger. Desde que nos ocultamos en la biblioteca no deja de rezar. Todos estos disturbios y esta violencia no encajan bien con su alma cándida. Le tiene mucho aprecio, ¿no? Es muy bajito este señor. ¿Qué insinuas, desgraciador? Es un hombre amable y considerado y de labios suaves. ¿Acaso no es normal? Vas a averiguar quién ha matado a Otto, ¿verdad? No tengo la alternativa. Hay demasiadas cosas en juego. ¿Ves? Ya te lo había dicho. Hay que confiar en el espía. Quiero el liso, Cristo el liso. Hermano Rutherger, ¿por qué no canta para que los demás lo escuchen? Venga, recita. ¿Los demás? Sus hermanos. Usted es el cantor, la suya es la voz que los guía. Bueno. Ay, no sé. Puede hacerlo. Crea en usted, al igual que su novio. Todos queremos. Muy bien, supongo que puedo intentarlo. Menos mal. Pensaba que iba a tener que... Es que de fondo está cantando. Sí, sí, sí. Esto luego lo subes. Pero me tendrá que acordar. Ah, no, ya sube solo. Me cago en Dios. Esto es Beck. Tiene voz milagrosa. Ay, Dios, se va a morir a Dock. Ay, Dios, se va a morir a Dock. No se va a morir a Dock porque tenemos que ir a buscar las plantas primero y ya cuando volvamos sí se habrá muerto. Porque hemos tardado mucho escuchando a este señor. Bueno, ya está. Das el maginerín, Tingenvinger. ¿Te has camado con la canción? No. Es que no hemos hablado con él nada, 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 nada. No, hemos hablado con él varias veces. Pero nunca hemos tenido ningún tipo de recordar a esto. No. ¿Hablamos con Gaia antes de salir o vamos a por las plantas primero y luego...? ¿Será cretino? ¿Se lo ha contado Bernot? Ve. Joder, qué rápido ha sido. Uy. Lo siento, tenía que saberlo. No es usted un atético cretino, Andrea Maler. Ese me hace lo peor de las suertes. Tú eres el ladrón. No decir nada. Puede, pero usted no vivirá para verlo, colega. No vuelva a dirigirme a la palabra. O sea, me encanta el... Me has pillado robando, ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Pues no, no vuelva a dirigirme a la palabra. Tremendo castigo. No, extremo sufrimiento. Buf, un mal pasar terrorífico. A ver. A por las monjas. A matar, ¿qué? Al monja cóptero. La, 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 la. Al monja cóptero. Tum, 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 tum. ¿La acuaria? ¿La monja? ¿Esto lo mordí? Un, tu, 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 tu. Hay sitios en los que corren, sitios en los que no os curéis. Ay, mierda. Al monja cóptero. Parte superior. ¿Esa? Sí. Esto está cerrado. No me he cerrado esto. Ah, coño. Hay algunas monjas. Ah, mira, la monja, la monja redonda. Pues venga. Hola, señora. Para ti. Que Dios te bendiga, Andrea. El manager truck, necesito hierbas para el dolor de pecho. El hermano de Doc está muy enfermo. Genciana amarilla, tal vez, ojita nera. ¿Tiene algo de eso? Oh, cielo, es maestra maler. Por desgracia, no tenemos nada en el herbolario ahora mismo. Si subes la montaña, hay algo de genciana amarilla, pero también hay en el bosque, si no recuerdo mal. Si me traes un poco, sé de un caldo que debería ayudar. Gracias, el manager truck. Voy ahora mismo. Que Dios se apie del hermano de Doc. Cuídate, Andrea. Venga. Encontrar genciana amarilla. Pues oye, hablo un momento con las monjas antes de nada. No, ¿por qué? Que Doc se está muriendo. Sí, pero y sí. Que Dios te bendiga, maestro maler. Esa señora, esa señora es nueva. Que Dios la bendiga, hermana. ¿Cómo está? La madre iluminata se lamenta por la muerte de Otto. Y yo también. Esa también es nueva. El señor me bendijo con conocimiento sobre el duelo. Ayudaré a las hermanas como pueda. ¿A qué se refiere? Perdí a mi marido y a mi hijo antes de tomar los votos, maestro maler. Si el señor quiere, podré guiar a las hermanas a través de su duelo. Bueno. Rezo para que... No, entiendo. Entiendo. Que Dios la bendiga. ¿Y a usted? Venga. Matilda. Que Dios te bendiga, maestra maler. Que Dios la bendiga, hermana Matilda. He esperado a verte, maestra maler. El señor te ha bendecido. Tu padre, por si acaso. Gracias. He sido afortunada y he tenido éxito. Ah, no. La divinidad ayuda a los atrevidos. O sea, cuando he pulsado ha traducido. En plan, no me gusta tu respuesta. La divinidad ayuda a los atrevidos. Venga, si total nos hemos pagado la timpa a algo. Es un proverbio romano, maestra maler. No bíblica. No creo que al señor le importe que lo tome prestado. No, el cristianismo lo tome prestado cosas. ¿Qué dices? ¿Qué tal están las otras hermanas? Rezamos porque se resuelva la situación entre el monasterio y los lugareños. Es terrible pensar en los hermanos atrapados en la biblioteca. ¿Quién sabe cuánto durará esto? En cuanto descubramos al asesino de Otto, la paz volverá a Tassi. Mentira. Rezo porque así sea, maestra maler. Le deseo buena suerte en su investigación. Disculpa, he de volver a mis labores, que son estar de pie. A usted, hermana. Hasta luego. Chao. Esté usted bien de pie. Y Sofí. Que Dios te bendiga, maestro maler. A usted también, hermana Sofí. Me alegro de volver a verla. Volver. Y yo a ti, maestro maler. El jardín tiene un aspecto espectacular. Lo está cuidando de maravilla. Sé que ha pasado un tiempo, maestro maler, pero debo recordarte mis votos. ¿Qué votos eran, niñas? Ser desagradable. No se me permite hablar con hombres. Pues no me saludes, no me saludes. Haz así, haz como... Y yo ya me doy por entendida. ¡Hala! A cascar. No se me permite hablar con hombres. Pues no me hables. Soy una mujer, aparte. No soy un hombre. Pero eso es igual. No me hables. No, no, al jardín del convento no, que no tenemos que cagar dentro. Vamos a la montaña. ¿Se puede ir a la montaña? Pero aquí se va a la montaña. ¿Hemos ido alguna vez a la montaña? No, ahí se va al monasterio. ¿Hemos ido alguna vez a la montaña? Yo qué sé. Yo entiendo que se refieren en plan al santuario de Santa Satya o alguna manera de esta. No te voy a ir, ¿verdad? A ver, espera, mira eso. ¿Qué es esa planta? ¿Colección de flores silvestres? No. Siguiente. Siguiente. Bosque. Al bosque. Sí. Vamos al bosque. Sí. Y ahora, al santuario de Santa Satya. ¿Y ahora? Espera, ¿no serán las flores que quería...? Bueno, ahí no podemos ir. En plan, las flores que soltó el señor que ha hecho correr y que encontramos y tal, pero ahí no podemos volver. Esas eran no sé qué... No me acuerdo cómo se llamaba. Y no podemos volver igualmente, así que... Esas no serán. Y no nos deja cogerlas. Esas, 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 esas son. Una ceciana amarilla, justo la que necesitaba. Espero que le sirva a Gertrude. Venga. Tenemos un logro que es oler las rosas. Vete a coger esa también, por si acaso. Has examinado diez flores. La del fondo. No sé si la puedes coger, pero tú me intenta loco. No pegamos. No. No. ¡Gorsala! A ver a Gertrude, a darle la flor... A decir, hola señora, tengo su flor. Que ella te diga, pero si soy monja. Y tú digas, señora, calle, coño. No me líe. Venga. Ay, ¿por qué no viajes rápido? Pues tú debes viajar rápido. A esta época sí es verdad. A ver, señora Gertrude. Traemos una flor amarilla. Gertrude. Flor amarilla. ¿Qué Dios te vendría, Andrea? No me acuerdo de la voz que he usado hace dos minutos. ¿Has encontrado la agencia en amarilla? Sí, aquí está. O la estabas haciendo tú, no me acuerdo. No, creo que la estabas haciendo tú. Gracias al señor, por suerte, estas ya están un poco secas. ¡Las acabamos de coger! Pero que eso es bueno, que estén un poco secas. Sí, pero que las acabamos de coger. Sí, es mejor molerlas y hacer un caldo con ellas, junto con otras hierbas que alivien los dolores. O sea, tú entiendes que las hierbas pueden estar secas en la hierba, en la planta. Bueno, no. Pues claro que sí, si las plantas se secan. Las tierras se alimentan de... Las plantas se secan. Esas son calumnias. Llevará un tiempo, vuelve más tarde, Andrea. ¿Cómo más tiempo? Aprovechar... Habla con ella otra vez por si acabe. O sea, salvar a Doc nos va a hacer avanzar el tiempo. No sé. Ahora sí que vamos a lo mejor al jardín del monasterio, a ver si hay suerte. Es que... ¿Y suerte de...? Pues de que encontramos algo más y considera que ha pasado el tiempo. Creo... Del convento, jardín del convento. Ah, vale. Creo que... Esto será que hasta que no vayamos a hacer avanzar el tiempo, no vamos a dar a esto. Así que, oye, son cosas que aprovechar... Señora, ¿por qué no está usted escondida? Ah, porque no se han dejado lo que está ocurriendo. Pobre Margarete. Que Dios te bendiga, maestro Mahler. Hola, hermana Margarete. La hermana Gertrude dijo que habían asesinado a uno de los lugareños. ¿Qué sucedió? Eh, Otto Zimmermann, el carpintero del pueblo. Parte de la construcción del ayuntamiento le aplastó. Ah, ayuntamiento. Sí, que igual sí que haya alcalde. O habrá alcalde en el futuro. Oh, no. He oído algunas hermanas decir que fue un asesinato y los campesinos han acorralado a los monjes en la biblioteca. Pues entonces sí lo sabe todo. Yo aquí estoy a gustísimo con mis flores, ¿sabes? La hermana Zadena dijo que acusan al padre Abad. Sí. ¿Es eso cierto, maestro Mahler? Le acusan, sí. Eh... Sí, pero no se sabe quién mató a Otto. Intento averiguar la verdad. Seguro que tan solo es una disinente, claro, hombre. Rezo por que lo consiga, maestro Mahler. Todo el mundo está asustado. La noche escuché a la hermana Sophie llorando. La que no puede hablar con hombres. Que es nueva, como hemos dicho. La madre iluminata dice que nos guardará... De Dios nos guardará, pero las cosas siguen yendo a peor. Tal vez sea un castigo de Dios para el monasterio. Claro. Algo lo ha hecho el monasterio. ¿Por qué iba Dios a castigar aquí a Arsao, hermana? Sí, díganos, díganos. Creo que la banda debería tratar a los campesinos con tanta dureza. Bueno, bueno, la disidencia. ¡Madre mía, el comunismo! Ya no sé qué pensar. ¿Ha ocurrido algo en el convento recientemente? Bueno, me choqué con un... Hombre, mientras lavaba lechugas en el herbolario hace unos días. ¡Uy, uy, uy! ¿Es eso tan raro? Hombre, pues sí. Sí, aunque sea un monasterio mixto, los recintos de los hermanos y las hermanas están separados. Debería haber estado en la iglesia, casi a la hora de la oración vespertina. Qué raro, ¿recuerdo algo más? Haré lo que pueda, aunque estaba oscuro. Bueno, a ver, señora. Sé que era un hombre porque era más alto que cualquier hermana, incluso iluminata. Y gruñó al chocarse conmigo. Podría tratarse de uno de nuestros sospechosos, maestro. Mmm, quizá. ¿Reconoció su voz? ¡No! No, no dijo nada, pero noté la textura del hábito al rozarse conmigo. Es verdad, un asesino no se pondría un hábito para disfazarse. ¡Shh! ¡Déjala, déjala! Tenía la piel suave y cuando chocamos cayó hacia atrás. ¡Joder, señora! Lo mando a la mierda. Piel suave, así que no es a Edok. Podemos descartarle. ¡No, pobre Edok, tío! Igual tiene la piel como el culito de un bebé y nosotros aquí calumniándole. Me agarró y me apartó. Tampoco tenía barba. Ah, bueno, eso eliminó un par más. Muy, señora, se frotó full body con este señor. ¿Por qué acudiría un hermano al arbolario? Oye, estamos haciendo el quién es quién con los monjes. Un poco. No es que acote mucho la vista. A ver, quitar la barba, bueno, un par. No lo sé. Me he sorprendido, pero entró y salió del arbolario antes de que pudiese decirle nada. También trastabillo con algunas cosas. Creo que era uno de los hermanos jóvenes. Yo creo que esto lo sumo a Gai. Yo lo sumo a los asenatos de Gai. Los demás no tienen los pies tan ligeros. Los escucho caminar desde el otro lado del jardín. ¡Ah! ¡Dar débil monja! ¿Dar débil monja? ¡Dar monja! ¡Dar monja! ¡De débil! Aún nos deja varios sospechosos. El hermano Lucas y el hermano Gai coinciden con la descripción. ¡También el Abad! ¿Eh? ¿Eh? El hermano Lucas... Bueno, a ver, el trastrabillar y el fumado va junto. ¡Eh! Pero yo lo sumo con Gai. Pero Alain... ¡Pero Alain tiene casa propia! ¿Por qué entraría a hortanillas en el burbolario? ¿Por qué lo haría en el resto? ¡Pata pata! ¡A dormir! ¿Qué es que han ido al burbolario a dormir? Pues a cascársela, es que no... Tienes razón. El padre Gernot le habría pedido a uno de los hermanos que le hiciera el recado. ¿Maestro Mález? ¡Qué descarado, jaja! ¡Eso nos deja Lucas o Gai! ¿Me permite, maestro Mález? Sí, hermana Margarete. El hermano Lucas y yo somos amigos. Dudo que sea ocultada de mí. Bueno, bueno, bueno. Yo he dicho que sumamos a Gai y sumamos a Gai. Es porque el hermano Lucas viene aquí a encontrar cosas que fumar y ella es su proveedora, ella es su camello. Dar monja es el camello del otro. Eso nos deja el hermano Gai. ¡Eso nos deja el hermano Gai! Eso nos deja el hermano Gai. Gai es joven y lo bastante rápido como para entrar y salir a toda prisa. Y es un ladrón, como hemos establecido. ¿Pero qué estaría haciendo aquí, hermana Margarete? No lo sé, maestro Mález. No me di cuenta de si hizo algo o si se llevó alguna cosa. No veo que faltara nada. No veo que faltara nada. Cuando me di cuenta de lo sucedido, la hermana Sophie vino a buscarme para la cena y dije, pues nada, se ha pasado el Quick Time Event y me fui. ¿Se lo dijo alguna de las hermanas? A la hermana Gertrude estuve de acuerdo en que era raro, ya que quienquiera que lo hiciera debía haber estado en la cena. Tal vez pueda ayudarte a identificar los tarros de hierbas que cogió. Aunque deberíamos pedirle permiso, es muy rigurosa con sus hierbas. Bueno, pues nada, hablar con Gertrude otra vez. ¿Me ayudarías a encontrarla? A Gertrude, sí. Claro. ¿Nos va a seguir? ¡Coño! ¡Ha sido rápido! Hermana Gertrude, ¿puede llevar al maestro Mález al herbolario? No, hay pruebas. Estamos buscando algo que el hombre pudo haber dejado atrás. ¡Ah, el intruso misterioso! ¿Por qué te ha interesado tanto atrás? ¡Coño, porque ha habido un asesinato! Quiero ver si alguien ha dejado atrás algo que le conecte con el asesinato de Otto. Es lo más neutral. De acuerdo. Sin embargo, te pido que no abras todos los tarros. Algunas hierbas deben hacer selladas. Pues dime cuáles. Entonces, ¿cómo vamos a descubrirse algo? Puedo distinguir los tarros por su sonido. ¡Dar monja! ¡Dar monja! Si el maestro Mález las agita solamente, seguramente puede decirle los que recogió cuando entré. ¡Joder, la monja! ¡The darkest of the monks! Antes de monja era abogada, claramente. ¡Me cago en lavar! Sé que usó tres de los frascos. Cuando encontremos los tres, podremos averiguar cuál es el último que abrió. Yo creía que esto había sido un momento en plan, he tropezado y tal, pero no, no. No, 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 perdóname. Es, me he tropezado. Ah, bueno, ¿y recuerdas algo? Mira, no tenía barbara más alto que yo. Tenía el tacto del hábito. Además, no sé, que se había afeitado esa mañana. Medía unos 1,82 a 1,83. Además tenía, señora, señora, pero que sí, investigue usted el asesinato, por favor. ¿Qué hacemos nosotros aquí, haciendo el imbécil, cuando puede estar investigándolo todo usted? Claro, solo tiene que ir persona por persona y preguntar, ¿es usted el asesinato y al que se le acerde el corazón? Claro, claro. O se le acerca y hace un poco, ¡ah! Y con el rebotado del sonido. Con el rebotado del sonido. ¿Ven a quién es? Ya dice, ¡ah! Eres tú. ¿Tienes cara de asesino? Claro, con... No, tienes contorno de asesino. Hombre, cago en la mano. ¿Te parece lógico? Me parece lógico, claro que sí, me parece lógico. ¡Séguidme todos! Vale, una pregunta. ¿Paramos aquí? ¿O qué? ¡Ah, tete! Eh... No, creo que hay que hacer esto. Hay que hacerlo, vale. A ver, dile. ¿Sacudir? No, era diferente. La madre que nos pareció, tendremos que hacerlo con todo. Vale, espera, espera. Vamos a intentar hacerlo un poco... Mira, abre el que pone Wundwurts. Wundwurts. Ah. No, de rama, esto está a punto. Lo usamos como base para muchas remedias, así que lo preparo con tiro médico. Vale, vale, sí. Me queréis usar una buena esta vida. Mucho mejor que el vino de... Ah, no, es esto. Que, mire, ¿qué? Wundwurts. Ah, aquí. ¿Puedo examinar o recoger? Examinar. Milenrama. Recuerdo que el doctor la usó con mi hermano cuando tuvo viruela. Así es, se trata de uno de los usos más comunes de la milenrama. Devuelve los humores al cuerpo sin importar cómo lleguen a la piel. ¿Qué son humores exactamente? Uno de los griegos turbomega famosos, creo que Hipócrates, definió que el cuerpo humano estaba formado de humores. Como quien dice los cuatro elementos, pues los cinco... Y esas cosas. Los cinco humores. Era la sangre, el humor amarillo... No, te juro por Dios que el humor amarillo es una cosa. Que no me lo estoy inventando. ¿Era Hipócrates o el chino cudeiro? Que no, hostia, que no. No me acuerdo, pero un número de humores, ¿vale? O sea, que no fue los marios y una de las cosas en el amarillo. Casi de Takeshi. Y el Bilis. La Bilis. Bueno, esto, humores. Humores, a ver. Vale, Liquiricium. ¿No querés que lo recoja y lo sacuda entonces? Ah, pues recoger. No, era diferente. Liquiricium. Eh, se va a enar. Bueno, eso desde aquí. Regaliz. Oh, eso es de Regaliz. A veces el olor es tan intenso que enmascara el de otras hierbas cercanas y me impide identificarlas por el olor. ¡Uh! ¡Qué fuerte es! El antídoto a Darmonja. No, era diferente. Me cago una más. ¡Luke Burzo! ¡Examinad! ¡Ah, sí! Pulmonaria. Una hierba muy útil. Coño. En una ocasión, la hermana Lisbeth tuvo unos humores tan terribles que apenas podía respirar. Una señora. La que se estaba acostumbrada al luto. Mandigo a la cuota. Pero cuando la hermana Gertrude le dio vino con pulmonaria, mejoró enseguida. ¿Por la pulmonaria o por el vino? Ah, por lo que sea. Porque si lo que le faltaban los humores, pues el vino al humor le ayuda mucho. ¡Gracias al señor! A ver, sacude eso. A ver, aquí. No, era diferente. ¡Como un dios! ¡Sherlock! Hermana, ¿por qué narices te cicuta? ¡Es peligrosa! ¡Es peligrosa consumirla, sí! Sin embargo, la cicuta es excelente para tratar la inflamación de las extremidades cuando se aplica en una lesión. Lo que usted diga. Lo que usted diga. Y el uranio va súper bien para pintar las uñas. ¿Eh? Lo saco la hermana Sofí cuando una olla le cayó en el pulgar. La inflamación se ve reducindola al día siguiente. Y la hermana Sofí también. Bueno, al menos no ha cogido cicuta, eso que nos llevamos. No hemos pedido el xilium. ¿Y lo hacían una cicuta? Bueno, no sé. Xilium, xilium. ¿Esto? Sí. ¿Y esta? Ah, es xilium. Lo usamos mucho, solo en caso de fibras muy altas. Mira, me equivoco el botón. Señora, ¿qué hay? No, era diferente. Pues nada. ¡Ríngula! ¡Ríngula! ¡Este está hasta arriba! Necesitamos mucha caléndula para tratar a tanta gente. Sus jugos permiten expulsar los humores malignos. Para cagar bien, dices. No me someto. O sea, es yogur. Es bícidus activo. Extraer los jugos me deja las manos pegajosas. Yo me voy a hacer comentarios. Pues si hago comentarios luego tengo que marcar este vídeo porque más 18. Ay, si no tuviera ganado el infierno me lo estaría ganando en esta escena. Ay, no te preocupes que estaremos ahí acompañados. Los manos se pueden lavar, hermana María. La señora yo la admiro mucho. No, no, era diferente. Venga. ¡Urticaria! ¡Urtica! ¡Cuidado, Andrés! ¡No abres el tarro de las ortigas! ¡Ortigas! ¡Ortigas! ¡Pero si escocen! ¡Recaguen un tarro de ortigas! No me sorprendería que lo hubieses probado, Caspar. Cuando se secan las hojas, dejan de escocer. Mira. Cuando los caballos se encuentran mal, les damos una mezcla de ortigas y levístico. Al día siguiente están como nubos. Pues sí, ¿y quién fuera caballo? No, era diferente. ¡Papá, a ver! ¡Este es muy pequeño! Ese contiene semillas de amapola. Son un somnífero muy potente, así que no solemos usarlas. ¡Uy, somnífero! Nino, nino, nino. Recuerdo tomar algunas antes de mi operación. Pasé bastante tiempo mareada. ¡Jajá! Estoy segura de que cogió ese. Bueno, 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 bueno. También se cogió el bote con más ritmillo de todos los botes. Somnífero. ¡Ah, becabunga! Este se lo han inventado. Excelente contra los venenos. Cobabunga. Purga el estómago para evitar que los humores nocivos permanezcan en el cuerpo. O sea, lo mismo. El bífido es activo. No, me cago en la... Me equivoco. ¡Me cabunga! Cobabunga, de puta madre. No, era diferente. ¡Qué cago en ella! ¡Chinquefoil! ¡Ah, cinco en rama! Tiene cinco hojas. Pues mira, bien. ¿Cómo llamamos a esta planta? Tiene cinco hojas en la romana. Pues cinco en rama. Lo respeto mucho. Lo respeto mucho. Hago una pasta con ella. Harina y aceite para disipar las fiebres. Mira, yo no es por nada. Está siendo... O sea, es decir, como persona que tiene un moderado interés en la botánica, está siendo interesante. Creo que sí. ¿Está siendo una buena mecánica de juego? Creo que no. ¿Qué ha dicho que era? ¿Para las fibras? Sí, creo. Bueno. ¡Vivoz! ¡Ah! Artemisa, la diosa. Sí. El hermano Macías. Macío, Mazororo. Tiene el estomago delicado. Preparamos pasteles con ella para él. No creo que sea, pero... ¿Qué nos parece mandrágola? Mandrágola es mortalilla. Vamos a... ¿Será esto? Hay quienes usan la mandrágola para las artes oscuras. Pero estas han sido purificadas. Ajá. La única que maneja la mandrágola es el manager troll. Y con buen motivo. Solo la uso como último recurso para los dolores. O sea, para matar. Ajá. ¡Ah! ¿What? Esta te gustará, Andrea. Es Glasto. Glasto. Un Pokémon. Con ella se hace una tinta azul exquisita. No sabía que la cultivabais. Tenemos una pequeña reserva. Aunque no es para hacer tinta. El hermano Aldog no es capaz de sujetar la pluma que en donde firmice a montaño. Le preparan un cuento con Glasto para que ayuda contra la parálisis. Hablando del hermano Aldog, ¿cómo va la sopita? La está haciendo ahora mismo. ¿Batenia? ¡Oh, betónica! Me sorprende verla entre sus hierbas, hermana Mónica. ¿Por qué? También es veneno. ¿Sabes para qué se utiliza, Andrea? Este fue anulizado con sus usos medicinales, pero siempre me dijeron que no la tocara. Eso es como decir nada. Y por un buen motivo. La betónica puede usarse para invocaciones y hechizos terribles. ¡Joder, macho! ¡Mica! Tengo un tarro, porque puede proteger de dicha magia. Si se usa correctamente. Es verdad que el mal de ojo, si lo pones al revés... Es ojo de mal. Sí. Te protege. Solo vi en la peli de Sleepy Hollow. Entiendo. ¿Dónde está? Aquí está. ¡Batenia! ¡Come on, come on! ¡Me cago en la mar! ¡Bratwurst! Pero esto es un Frankfurt. Bueno, pero es un Frankfurt. Ah, esto me recuerda que pronto tendré que preparar bálsamo de Tartago. ¡Tartago! Eso. No conozco la hierba del Tartago. Porque es una butifarra. ¡Ah! No me sorprende. Gozo de buena salud, Andrés. Bueno. El Tartago se usa para la gota, la artritis y los problemas de memoria. El Padre Tomás viene a por el bálsamo para la hermana Amalí de vez en cuando. Ah. Me cago en que con equivocarme de botón. Que se callen, porque me equivoco siempre cuando tienen demasiado diálogo. ¡Que se calle! ¡Qué amor! ¡Ah! Pues no era el Padre Tomás. Oh, deberías tomar un poco de esta antes de meterte en las ciudades, Andrea. ¡Ah! Es alta misa. Despeja las mucosidades de la cabeza de forma... En fin, ¿de la cabeza? La nariz está en la cabeza. Sí, supongo. Pues yo creo de eso. Es asquerosa, pero la hermana Gertrude hace que todos los de Kirsao la tomen. Y gracias a ellos estáis bien. De hecho, creo que iría bien echar un poco más en las comidas. ¡Ah! ¡Ah! Como opinión. Sí, estoy segura de que cogió ese. Venga, tenemos los tres. Maestro Malera, agita los tarros en orden y le diré si alguno hace el ruido correcto. ¿En orden? Mira. Ese fue el primer frasco. Voy a coger este. Vale, creo que ese fue el segundo frasco que usó. Es ese, es ese tarro. Excelente, parece que sigue sellado. O sea, estábamos buscando en qué tarro escondió algo este señor. Yo, llevamos media hora mirando plantas y agitando botes. Yo pensaba que era por diversión, ya. Sí. Veamos qué contiene. ¡Dinero! ¡Ay, madre! ¿Qué? ¿Qué es? Es mucho dinero. ¿El hermano Gallo ocultaba todo esto en el arbolario? ¿Por qué motivo? Pues para enviárselo a los banqueros. ¡Andrea! Ya hemos pasado por esto. Escúchame, ¿y por qué al agitar el bote no se oye en las...? El hermano Gallo está caro... El hermano Gallo está caro de los fondos. ¿Por qué dejar esto aquí? ¡Pero que estoy al amor descubierto! Ah, o sea, si no lo descubríamos por el otro lado... ¡Ah! No estoy seguro, pero es muy sospechoso. Deberíamos investigar más afuera. En cualquier caso, gracias por su ayuda. Bueno, a ver, por ahora estamos matando a Gallo. Digo... Vale. Tarro del tesoro de Gallo. Vale, ¿lo dejamos aquí? Sí. El siguiente capítulo no creo que podamos hacer nada que no gaste tiempo, así que será cuestión de gastar el tiempo, pero vamos, ya tenemos como para que maten a Gallo. Sí. Cosa que no esperábamos. Pues a mí me ir paloma. ¡Éxito! Hemos hecho otra cosa bien. Van dos cosas bien en dos capítulos. Los siguientes dos capítulos vamos a hacer todo mal para equilibrar. En algún momento hay que matar al molinero. Igual habrá otro pausa de siete años en la que se nos morirá a todos los amigos, entonces volveremos y apuñalaremos al molinero con nuestras manitas, pues total. En fin, esperamos que os haya gustado y que vosotros la semana que viene. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!